Bueno, este episodio es presentado por la gente de Kia y hoy estamos celebrando los 30 años de presencia de Kia en Puerto Rico. ¿Sabían que el primer vehículo Kia que llegó a Puerto Rico llegó a mediados de los 90? Bueno, pues para esa época más o menos, el invitado de esta noche hacía su carrera y conquistaba las listas musicales en todo el mundo con temas como No me acostumbro, Mi media amistad, Luna negra, entre otros. Así es que el invitado de esta noche, nada más y nada menos que Ray Ruiz. Ahí está. Sí, señor. Oye, gozando, hermano. Encantado. Encantado de estar en Puerto Rico, encantado de estar en tu programa. Vamos a pasar fenomenal. Sí, señor. Nos vamos para la loma, entonces. Aquí estamos en la nueva I-9 de la gente de Kia. Así que venga que nos vamos para la loma. Vamos arriba. Me pareció una película, sí. Yo me voy, en mi Kia, yo me voy. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! Yo me voy, en mi Kia, yo me voy. Yo me voy, en mi Kia, yo me voy. Buenas noches. ¿Qué tal? Si te preguntan si andamos juntos, Dile a todos que soy, amigo y punto. Si te insinúan que yo, siempre he vivido entre dos. Te pido mucho y no soy, nada seguro. Deja que se imaginen, que hablen de todos. Que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros. Que alborotra en el aire, que inventen historias. Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa. Si te preguntan, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir. Yo no conozco, tú ten cuidado. Deja que se imaginen, que hablen de todos. Que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros. Que alborotra en el aire, que inventen historias. Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa. Deja que se imaginen, que hablen de todos. Deja que digan lo que digan, no me hace daño, no me dan voto. Deja que se imaginen, que hablen de todos. Que ese amor que tenemos solo tienen los que hablan de nosotros. Deja que se imaginen, que hablen de todos. Que nos critiquen cualquiera, que inventen, que nos acusen de locos. Deja que se imaginen, que nos acusen de locos. Deja que se imaginen, que me va a pasar, que hablen de todos. Deja que se imaginen, así es el mundo. Deja que se imaginen, que hablen de todos. Y si te preguntan, dile que somos, a mí no hay punto. Deja que se imaginen, que intenten historias. Deja que hablen de todos. Deja que se imaginen, la gente con sus intrigas me causa risa. Deja que se imaginen, no le prestes atención. Deja que se imaginen, que nos importa lo que comenten. Si lo importante somos nosotros, corazones. Deja que se imaginen, no te preocupen, que hablen de todos. Si aprendimos a amarnos, qué importa si te preguntan. Ahí la va. Rey Ruiz en la casa. Buenas noches. Vamos a ver si se sienten. Hoy hay público de verdad aquí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Casa llena. Yo hoy dije que venía Rey Ruiz, tuve que mandar a cerrar los portones. Soltamos los perros, aquí no hay perros, aquí soltamos las vacas. Bueno, pero nos dimos cuenta que cuando empezamos, o sea, cuando digamos que los carros no caben. Sí, hoy se nos quedó corto el estacionamiento y todo. Pero bueno, es por una causa que de verdad que hoy estamos festejando los 30 años de Kia en Puerto Rico. Aplausos a la gente de Kia que están por aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a tomar asiento ahora si quieres Rey. Yo sé que la silla no es muy amiga tuya. Anoche cuando no estábamos ahí en el ensayo tampoco la querías. No, lo que pasa es que para mí la silla me denota a ensayo. A estar tranquilito ahí. Es como un ensayo. Y el ensayo para mí no, esto no es un ensayo. Pero oye, anoche estábamos ensayando y tampoco te quería sentar, así que no, tampoco. Bueno, para la gente mayor hay que dejarles el asiento. Está bien, está bien. Esa te la dejo pasar. Bueno, de verdad que para nosotros es un honor, número uno, tenerte aquí. Es uno de mis sueños tener a cantantes que yo he escuchado, de verdad, en mi crecimiento, tanto musical como persona también. Y para nosotros es un gusto tenerte aquí, hermano. Yo creo que tú has sido adoptado por Puerto Rico por muchos años. Y bueno, vamos a hablar un poco de tu carrera hoy. Muchísimas cosas, así que vamos por ahí poco a poco. Sí, claro. Yo me siento sumamente bien, sumamente contento de estar, aunque yo sea de Cuba, yo siento esta isla como mía también, ¿no? Porque aquí empecé musicalmente, aquí comencé a vivir, diría yo, la parte bonita del asunto. La parte de la libertad, la parte de poder compartir con la gente que yo creo que nosotros nos parecemos muchísimo, el cubano y el puertorriqueño. Lo que pasa es que nos tenían tan lejos, o nos tienen tan lejos los cubanos, digo yo, los cubanos de la isla. Y el poder llegar a una isla donde tú te sientes como si estuvieras en la tuya es algo significativo para uno, algo que uno siente. Y yo lo disfruté siete años viviendo acá. ¿Siete años estuviste en Puerto Rico? ¿Te adaptaste rápido cuando llegaste aquí? Exacto. Lo primero que hizo mi promotor, el Galo Barrera. ¡El Galo! Le mandamos saludos acá a la verdad, claro que sí. Fue cuando hicimos la promoción del primer tema, No Me Acostumbro. Ajá. Y él pensando, y dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no decimos que tú eres puertorriqueño, no existes en Puerto Rico? Y él dice, te llevaron para Cuba y que empezaste a cantar de nuevo y viraste. Y le digo, ¿quién te lo va a creer? Ni él mismo se lo creía. Así que estaba difícil, estaba difícil. Siete años en Puerto Rico. Comenzaste tu carrera a los 20 años, 20 y algo, ¿verdad? 25 años. 25 años. Como diría Vitín, eras un ternerito. Estabas comenzando, ¿verdad? Exacto, sí. Estabas comenzando y llegaste a, bueno, sales de Cuba, Santo Domingo, Santo Domingo, Miami, y de ahí llegas a Puerto Rico, entonces, y en la década de los 90, tu primera producción es en el año 90, ¿correcto? No, 92. 92. 92, 92, y ahí, ese se llamaba Ray Ruiz, tu primer disco. Ray Ruiz. ¿Cuántas producciones de allá para acá? Chico, entre todos, una cosa a la otra, también se cuentan las compilaciones, son 17. 17 producciones y sencillos que uno se lanza y cosas por ahí. Exacto, sí. Exacto, son muchas, muchas más. Ray, bueno, te voy a explicar un poco de lo que está sucediendo. Cuando este programa buscaba posicionarse, no contaba con nadie que a lo mejor nos apoyara o nos diera la mano, nosotros estábamos completamente comenzando esto. Bueno, te hice un poquito de la historia ahorita para que conocieras de dónde surge esta casa, de dónde surge este proyecto de sesiones de La Loma. Y cuando hicimos el primer episodio, no teníamos ni luz eléctrica aquí todavía. No teníamos ni agua, yo creo que todavía, no teníamos nada. Pero llegó contigo todo. Hicimos el primer episodio, hicimos el segundo episodio con Gilberto, hicimos el tercer episodio de Navidad, el cuarto episodio con Víctor Manuel y la gente de KIA fueron los primeros que nos dieron la mano. Pero los que aparecieron, llegaron ahí y desde ese día hasta el día de hoy han estado con nosotros. Así que por eso hoy estamos juntos con ellos celebrando sus 30 años de existencia en Puerto Rico. Así es que nosotros les damos las gracias a todos ellos, de verdad, porque siempre han dicho que sí en cada embeleco que tenemos. Y llegamos en uno de ellos. Y estás enamorado de ella. Es hermoso, sí. Tiene el contacto allá en Miami porque ya Ray dijo que va a comprar una. ¿Le gustó esa? Bueno, si usted me permite comprarla. No, mira, en serio, no estoy hablando mentira porque estamos en el programa. No, no, está muy bonita, está muy bonita. El hombre quedó impactado, así que ya, eso lo hablan ahorita, fuera de cámara. Maestro, vamos a seguir cantando. Deja la silla allá atrás y hacemos entonces ahora... No, di el título tú porque después pueden decir que lo estoy diciendo yo. ¿Cómo se llama? Si me das un beso. No, yo no. Lo nuestro no es orgullo, es una competencia. Es como un duelo absurdo para medir las fuerzas. Somos como dos niños que juegan a la guerra. Ninguno nos rendimos y el otro no se entrega. Si me das un beso, quiero el palco, pero siempre me pones un freno. Y cuando quiero amarte por completo, me dices que nunca es que nos casemos. Cuando hay amor, amarse es tan sencillo. Para quererse no hacen falta anillos, pero tú siempre buscas una excusa. Debes sufrir vivirme así en el fondo te gusta. Lo nuestro no es orgullo, es una competencia. Es como un duelo absurdo para medir las fuerzas. Somos como dos niños que juegan a la guerra. Ninguno nos rendimos y el otro no se entrega. Canción para la sostera, ve. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Porque seguir en el cifierro, si te pones una alfombra, que te elevas al cielo. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Yo quiero siempre amarte y tú me pones frenos, pero seguiré luchando por eso. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Porque una firme es o primero, no, no, no. Eso no hace distinto un amor verdadero. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Porque no pruebas, déjame amarte. Un papel no es el alma que quiero entregarte. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Yo soy mi joven, insaludable como tu bebé. Y si me caso, no puedo enfermarme. A ver las sorteras de la boca. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Eso quiero yo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Por baño amor, amarte es tan sencillo, pero para querérselo, no hace falta ni yo. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Tú me puedes dar todo ese calor que soñé tener, hay que entregarlo. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Eso quiero yo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Hasta ahora no encontramos un acuerdo, pero sé que ahorita, ahorita te convenzo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Mi amor, problema de casamiento, mira que hace el lenguaje, yo no lo entiendo. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Eso quiero yo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Tú me das la mano, yo tengo en los besos. Tú me das la boca y después toco, toco yo el resto. Si me das un beso, quiero el cuerpo. Eso quiero yo. Si de boda me hablas, yo me enfermo. Hasta ahora no encontramos un acuerdo, pero sé que un día vas a hacerlo. ¡Aplausos! Muchas gracias. Tú sabes que a mí alguien me dijo, oye, Rey, Rey se aguantará estar sentado allí o va a ser el pasito que él tiene. Él tiene un pasito peculiar, me dijeron. Sí, es cierto, es cierto. Él es eléctrico. Es como eléctrico. ¿Te gustó el té que te traje, papá? ¿Viste? Como te cuido, ¿verdad? Usted puede quejar. Menos mal, menos mal que tengo amigos. No te puede quejar. Tienes amigos en Puerto Rico, aquí. Cuando hay gripe en el asunto, hay que cuidarse. Aquí yo creo que siempre tenemos un poquito de ese elixir por ahí. Y hay otro elixir por ahí, pero no lo vamos a traer ahora. Ese te lo puedo ofrecer después que terminemos. Tú tienes que haber probado el elixir de la tierra de Puerto Rico. Por supuesto. Ah, bueno, sí, porque si no lo conoces. No, no vamos a hablar de eso. No, no, no. No puedes decir el nombre. Bueno, eso es de la tierra. Eso es de la tierra. Todo el mundo sabe cuál es de la tierra. Todo el mundo sabe cuál es. No, es que no sé qué había. Ese no me voy a regañarle. Mentira. Estamos aquí contentos. Oye, Rey. Siete años en Puerto Rico. Veniste aquí. Pero me estabas haciendo una anécdota muy curiosa ahorita cuando veníamos hablando. De que tú venías muy influenciado por la música americana, realmente. Porque estabas acostumbrado a escuchar que son cubanos. Estabas en Cuba ahí. Y entonces, ¿por quién es que empiezas a cantar salsa? Porque me estuvo bien curioso eso que me dijiste ahorita. Lo que pasa es que en Cuba no tenemos mucha referencia a la música. O sea, a nosotros nos tienen completamente, prácticamente tapados. O sea, cualquier comentario, cualquier emisora, cualquier cosa que suene en la parte afuera, nos tratan de tapar, ¿no? Ya. En este caso, por ejemplo, de Puerto Rico, una canción del Gran Combo. Una canción del Gran Combo. ¿Qué sonaba allá? Una canción del Gran Combo que nos ponían en televisión, por ejemplo. Una canción quizás de Willy Rosario. Cuando aquí hubo Gilberto y Tony todavía estaban en... Con Willy. Exacto, con Willy. Pero muy poquito. Resulta que Oscar de León visita la isla. No sé cómo lo hizo, pero eso fue una bomba explosiva. O sea, yo cambié completamente mi forma de pensar. Americano, o sea, digo yo, todo lo que nos decían. Estamos a 90 millas de Estados Unidos, o sea, Cuba. Y cada vez que entran las emisoras, llegan perfectamente bien toda la música americana. No toda la música latina, porque andamos siempre buscándola de una forma u otra. Y resulta que llegó Oscar y yo dije, yo quiero hacer eso. Y a partir de eso, a partir de ahí, empecé yo a pensar en salsa. Ya cuando llego a la Casa Disquera, en Miami, me preguntan qué es lo que yo quería hacer. Y yo le dije, yo quiero hacer esto. Pero espérate, comienzas en la salsa y nunca la habías cantado, ¿realmente? Había cantado algo, una cosa que la otra. En Cuba tú no puedes tener un repertorio propio. Tú tienes que esperar los shows que hay. Por ejemplo, hacíamos un show de música latina de todos los países. Lo mismo cantabas un tango, que una cosa brasileña, que una salsa venezolana, que cosas así. Y yo tuve que aprender, tuve que empezar a darle a lo que fuese. ¿Quiénes estaban en esa época entonces? O sea, tú sales en el 92. ¿Y cuál es la referencia? O sea, llegar a Puerto Rico a hacer salsa. ¿Y quiénes estaban en esa época entonces? Ahí, al lado tuyo. Bueno, tú sales con veintipico de años y comenzar en una carrera de chamaquito, como decimos aquí. Donde todos los que veíamos a lo mejor eran veteranos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Tony Vega, Gilberto, estaba Jerry, estaba Luis. Víctor comienza después de mí. Ajá, Víctor en los 90. Ya saliendo. Un poquito más. 97, yo creo que ya por ahí. No, no, no. No, no, noventa y cinco, noventa y seis comienza Víctor, yo creo, ¿no? No, tampoco, no veinticuatro. ¿Noventa y cuatro? Noventa y cuatro. Si no es noventa y tres. Si no es noventa y tres. Si no es por ahí. Sí, porque enseguida que yo comencé, que comencé en el 92. Sí, sí, es cierto. Él comenzó, digo yo, detrás de mí. O sea, que estaban ahí juntos, eran los jóvenes dentro del género en ese momento. Además de todas las bandas, ha habido y por haber, desde Periñón hasta, ¿hasta dónde? ¿Cómo se llama? Hay tantos. Willy Rosario. No, estaba Tito, estaba Tito, Tito, Tito Nieves, Tito Rojas, todos los Titos que habían. Sí, Tito Rodríguez, yo no sé si está vivo todavía, pero, Tito Puente, Tito Núñez que está por ahí, saludos. Todos los Titos. Había una referencia total de la música aquí en Puerto Rico, para eso me cayó a mí como si hubiera sido un aguacero de música. Y eso me transportó a poder hacer algún día mi música yo mismo. Claro, por supuesto, tuvo que pasar cuatro años después. Cuando yo hice mi primera producción. Pero fíjate que tu primera producción ya arrancaste, pero arrancaste con el pie derecho cuando sales con esa primera producción. Porque ya de ahí en adelante. No, la primera producción salió exactamente, después del 92, en el mismo 92, salió la primera producción que es Rey Ruiz. Rey Ruiz. Después vino mi media mitad. ¿Y de ahí el resto de historia? Sí. De ahí el resto de historia. Media mitad o un poquito más, vamos a seguir cantando entonces. Entonces, ¿cuál quieres hacer ahora? Ya te dieron un beso. La luna está oscura hoy o no? Yo creo que hoy no hay luna. No está, la luna no está. Hoy no hay luna. Por eso mismo se llama así, luna negra. Pues vamos a hacerla entonces. Vamos allá. Vamos allá. Maestro. ¿Esa cuerda suena? Perfecto. Me abandonaste cuando más falta tú me hacías, y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor, ahora sé lo que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días, y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable, si no es contigo, no seré nunca de nadie. Y vi la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir, y el consuelo ya no basta, y que no haría. La soledad ya se apodera de mis días, y el pensamiento se me gasta con la vida. Y me gasta con la vida, no sé si estoy libre de culpa o soy culpable, si no es contigo, no seré nunca de nadie. Y vi la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir, y el consuelo ya no basta, y que no haría. Y vi la luna negra, también mi vida negra, al ver que te perdí, pero queda la esperanza, de otra mañana, un día. Y vi la luna negra, al ver que te perdí, le falta luz a mis días, estoy oscura sin ti. Y vi la luna negra, al ver que te perdí, y no sé si soy culpable, o estoy libre de culpa. Y vi la luna negra, al ver que te perdí, y el consuelo ya no basta, sin ti mi vida, ya no es vivir. Y vi la luna negra, al ver que te perdí, me dejaste alucinando, y hasta hoy no me he curado. Y vi la luna negra, al ver que te perdí, y ahora sé, lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor. Y vi la luna negra, como mis penas, al ver que te perdí, pero aún me queda la esperanza, de ver la luna nueva junto a ti. Tú sabes que, para mí es bonito, es emocionante, porque estas canciones yo las he escuchado, pero nunca he tenido la oportunidad de cantarlas. Y ni siquiera las había cantado, ni en el ensayo ayer tampoco, te dejé ayer, y ahora me tiraste a mí, cántala tú. Pero me llama la atención porque tú haces lo mismo con todos, tú cantas canciones de todos, si a mí me pasara lo mismo, tendría que meterme en un lío, esto es un lío. Esto es un lío, esto es un lío. Sí, pero te sale muy bien. Oye, gracias, gracias. Te sale muy bien. Gracias, gracias. Mira, bueno, tengo que aceptar y decir que a veces me siento como un camaleón, porque trato de adaptarme a la persona que está al lado mío, ¿no? Y no es fácil, no es fácil, porque me ha tocado cantar, me ha tocado cantar al lado de Tito Nieves, y tengo que irme al registro de él, y te ha tocado cantar con José Alberto del Canario, estar una hora soñando ahí, y me ha tocado cantar con Maelo, que me la puso difícil un día también aquí, estuvimos, yo no sé cuánto tiempo soñando ahí, hasta a un camionero le cantamos, yo no sé ni quién era el tipo, pero el que vio el programa sabe de lo que estoy hablando, y ha sido interesante, es un reto para mí, pero ¿sabes qué? A mí me encantan estas cosas, me gustan los retos, cuando, de hecho, oye, tal vez aprovechamos el momento y hablo de cosas en conjunto, pero en estos días tuvimos una lamentable noticia que hablábamos, voy a hablar tal vez de Elía, de una noticia, y lamentablemente nuestro querido amigo Elíguitas, ¿verdad? Su hijo pasó a mejor vida, así que le enviamos un fuerte abrazo de parte de nosotros, sé que fue parte de tu carrera también, el maestro Elías y su familia. Exactamente, es muy difícil, como se lo dije a él, es difícil aceptar una ida como esta, y más cuando eres un buen papá, por eso yo le mando, es difícil decirlo así frente a la gente, las cosas que uno pueda decirle a él específicamente, solamente un abrazo, yo creo que sería lo más que yo quisiera darle, se lo dije, se lo dije. Sí, señor, lo más correcto, claro que sí, pues hablando de ellos y de su familia, y hablaba de los retos, para mí era un reto cada semana, cuando Elías me daba la tarea de la próxima semana, porque llegábamos un lunes a un ensayo y había que aprenderse seis canciones, y le puedo preguntar a mami que está ahí, yo llegaba con un mamotreto de papeles y un cassette, y había que aprenderse seis canciones para el próximo guiso, y yo en mi vida las había escuchado, entonces esto es lo más cercano a ese reto que tenía en semanal, y los muchachos saben que cuando llegamos aquí, a veces Gabriel me dice, ¿qué vas a cantar? ¿qué van a hacer? y yo, no sé, por la música ahí, y aquí un par de horas antes que estoy escuchando lo que pienso que puedo hacer, y bueno, aquí sale, así que gracias, y gracias por dejarme curarme con tu música también. Por supuesto, y yo te lo aplaudo. No, gracias, gracias, gracias por eso. Oye Rey, hay un dato curioso que quisiéramos hablar aquí, ¿quién te puso el bombón de la salsa? ¿quién te puso eso? No, pensarás que me lo puse yo mismo, ¿no? Yo pienso que fue tu mamá. No, no, fue una muchacha, una muchacha en una emisora de Miami, que cada vez que cogía el primer CD, o sea, la portada del CD, parece que ella le llamaba la atención, y entonces decía piropo, me decía bombón, me decía por ahí viene un tremendo hombre, decía un montón de cosas. Y el bombón de la salsa se quedó como un piropo, del piropo salió el sobrenombre. Ahí quedó el bombón de la salsa, a mí que no me pongan la paleta de la salsa ni cosa por el estilo. No le hagan caso a Miguel, por favor, no le hagan caso a Miguel. Oye, Rey, te vi y te quedaste sentado al principio, aguantaste un pedacito de la canción sentado cuando arrancamos. Lo que pasa es que a mí me gusta bailar, lo que pasa es que a mí me gusta, yo no puedo cantar sentado, o sea, cuando canto sentado, digo, yo lo acabo en los ensayos, son sentados, pero en una presentación no puedo, no, no, me pasa, me falta algo. A mí me gusta ya, me acostumbré a estar cantando aquí, pero bueno. Rey, hace poco lanzaste un disco muy interesante. Yo creo que fue el más recién, bueno, cuando nos estuvimos viendo allá en México. En México. Me enseñaste parte de ahí y fue como un escogido de temas populares y lo hiciste en, ¿cómo se llama? En formato Big Band. Big Band. Dos canciones en sinfónica, pero Big Band. Ah, tú me enseñaste una de las sinfónicas con razón. Yo decía, no he tenido la oportunidad de escuchar el disco completo ayer. Inclusive Lula Negra la hice en sinfónica. ¿En sinfónica? Sí. Una producción increíble, una producción que la planificamos, José Aguirre, ¿sabes quién es? Claro. José Aguirre, el director de Nietzsche. De Nietzsche, correcto. Y me pareció que quedó fantástica. ¿Sabes? Que todo el mundo en la pandemia... También le saludo a José Aguirre, para ver cuándo esperamos a Nietzsche aquí en La Loma. Lo vamos a emplazar aquí, mira. Emplazadito al grupo Nietzsche, los esperamos aquí, son los próximos. Claro, y al hijo, que también fue partícipe. A él, al junior. Y mi hija también, que participó dentro de una de las canciones que cantó conmigo. ¿Tu hija también canta? Sí, canta conmigo en los coros. Ah, mira, qué interesante. ¿Y tú tocas algún instrumento o la guitarra? Yo estudié guitarra en la escuela. ¿Tú me dijiste que estudiaste música por cuántos? ¿Siete años? Sí, por siete años. También. Yo casi era concertista. Anoche... No. Yo casi era concertista. ¿Pero de guitarra? De guitarra, de guitarra, de guitarra. Pero bien me lo he dicho antes para traer una guitarra aquí entonces. ¿Tú sabes cómo están mis guitarras? Oye, pero hacíamos ridículo juntos. No, ¿tú sabes cómo están mis guitarras en mi casa? ¿Cogiendo polvo? Sin cuerdas. No. Pero es fácil, busco un poquito de tierra, le llenas el boquete y siempre das una matita de menta y se ve espectacular. Yo lo hice aquí, pues. En la entrada de la casa tengo un cuadro que es una guitarra. Pero más lindo, una guitarra. ¿Qué te falta por hacer, Rey? ¿Qué te falta por hacer? Cuando piensas en eso, ¿qué me falta por hacer? Me falta por hacer, no sé, hay muchas cosas que uno quiere entregarle al público y seguir cantando. Porque esto es no solamente hacerlo, sino mantenerse. Cuando me recuerdo que comencé, había uno que otro artista que me decía, guarda para las vacas flacas. Para las vacas flacas. Porque había veces que... Bueno, sí, hay momentos en que uno piensa que va a seguir, pero de pronto como que hace un declive y como nos pasó a todos nosotros, de la parte digital. O sea, cuando empezó esa etapa, nosotros nos tuvimos que acostumbrar. Claro. ¿Ustedes han pasado la evolución completa desde los discos? Ustedes no, nosotros. Bueno, sí. Sí, 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 porque realmente yo también vengo ya de la época del CD. Nosotros cuando comenzamos en EG2 estábamos en la época del CD, pero tú comenzaste un par de añitos antes que yo. No importa. Así que tú has evolucionado más. Yo no me pinto el pelo. Tú has evolucionado más. Yo me lo despinto para tapar las canas. Pero de estos días, no me digan, no me digan, no me digan a hablar de trucos aquí. Cuando yo empecé, este señor que tú ves aquí, era un niño. Y sigue siendo un niño, míralo. Es igualito. Este se pone Botox, yo creo, se lo bebe. Y no lo dejaban de salir de la casa. No lo dejaban de salir de la casa. No, que si tenemos un viaje a Colombia, que si tenemos un viaje aquí a Costa Rica, Panamá o lo que sea, le decían que no. Había que pedir permiso en la casa. No, ni permiso le daban. Cholo, ¿no te dejaban salir de verdad? Sí. Ah, ¿tú eras menor de edad para ese entonces? ¿16 años o algo así? ¿17 años? A esa época todavía velaban, velaban mucho a uno, velaban mucho a uno. A mí me daban permiso en casa, pero yo a los 16 empecé también. Estábamos en la calle ya, pero haciendo música. Haciendo música. Yo lo único que me escapaba era correr bicicleta en el barrio. Yo, gracias a Dios, no hice maldades. Yo creo, ¿verdad, mami o no? O sí. Yo me porté bastante bien, yo creo. Creo. Espero que no diga lo contrario ahora y que allá. Bueno, vamos a seguir cantando. Tu mamá siempre te va a defender. Bueno, y por lo menos delante de la gente, yo espero que sí. Después, pues, en casa me dice lo que quiera. Maestro, vamos a seguir cantando. ¿Qué hacemos? Oye, hoy la banda está reforzada. Hoy la banda está reforzada. ¿Lo decimos? ¿Lo decimos lo que pasó? No, reforzada, tú hablas por los timbales. Lo dijo él. No, no, no. El timbal se rompió y lo volvieron a arreglar. Por eso digo, reforzada. Reforzada. Sí, claro. Bueno, si vamos a hablar, vamos a decir la verdad completa. En el segundo, en el primer tema, el timbal ya se había roto y no nos dijo nada. Y tuvimos que hacer una pausa que ustedes no se dieron cuenta porque esa es la magia de la televisión. Y lo arreglaron y seguimos por ahí para abajo. Pero hoy la banda está reforzada porque, miren, allá atrás tenemos cinco brazos. Están los muchachos. Hoy cuento con la visita por primera vez del maestro Luis Aquino en la trompeta. Una de las primeras mejores trompetas de Puerto Rico que están con nosotros. Víctor Amber, que ya había pasado por aquí con nosotros también en la segunda trompeta. Y mi director, Erick Castañeda. Ah, claro, claro. Erick que está por aquí acompañándonos. Por ahí tenemos a Jorge Echevarría. Tenemos a Darnier también en el trombón. Ahí estamos los trombones. Ya presentaste a Erick. A Picorelli ya lo conocen. Y los demás también, así que ya, ellos se lo saben de memoria. No hay que hablar más nada. Maestro, márquelo. Vamos a ver qué hacemos ahora. Si tú crees en el amor, que la cante él. Vamos allá. Vamos allá. La canta conmigo también. Creo en el amor que llega sin aviso. Creo en el poder del beso que nos dimos. Y en cada sensación compartimos. Y en cada noche nueva, qué placer. Yo nunca había sentido lo que siento contigo. Por eso creo en el amor. Que todo lo perdonar. Creo en esa piel que te hace tan hermosa. Y en la sensualidad. Y en la sensualidad. Y en tu boca. Y en todo lo que te hace ser mujer. Creo en el amor. Después de estar contigo. Creo que encontré un paraíso inmerecido. Creo y con razón. Creo y con razón que soy afortunado. Creo y tengo fe que seguirá siempre a mi lado. No me dejes nunca porque puedo enloquecer. No dejes entregar el alma cuando estés conmigo. Vamos a ver si tu público canta. Acompáñame, acompáñame. Creo en el amor que me cambió la vida. Creo y sé por qué. Por darme la alegría. Y acariciar tu cuerpo cada día. Y ver lo que en tus ojos puedo ver. Creo y con razón que soy afortunado. Creo y tengo fe que seguirá siempre a mi lado. No me dejes nunca porque puedo enloquecer. No me dejes entregar el alma cuando estés conmigo. Conmigo. No me dejes nunca, por favor. Porque de amor me muero, no. Tu llegada sin aviso fue igual. De ver un sueño cumplido. No me dejes nunca, por favor. Porque de amor me muero, no. No, tu lado que encontré. Un paraíso y merecido. No me dejes nunca, por favor. Porque de amor me muero, no. El momento más divino. Es el que paso yo contigo. No me dejes nunca, por favor. Por favor. Porque de amor me muero, no. Es que de amor me cambió la vida. Tú eres a causa de mi alegría. No me dejes nunca, por favor. No, no, no. Porque de amor me muero, no. No me dejes hermosa mujer. Tu belleza me cautiva, sí. No me dejes nunca, por favor. Porque de amor me muero, no. Nunca dejes entregar el corazón, por favor. Estar conmigo. Estar conmigo. Conmigo. Ahí está Oye, está la gente ahí Yo no sé una cosa Cogerle el teléfono a todos ellos Que los voy a invitar para la próxima Pero por lo menos Si se traen unos sanguichitos de mezcla La pasamos Rey, ¿tú comiste sanguichitos de mezcla en Puerto Rico? ¿Cuando vivías aquí? ¿De mezcla? ¿De sanguichitos de mezcla? No No, no, no No sabes lo que es estar aquí No No sabes lo que es una fiesta ¿De mezcla de qué? Los sanguichitos de mezcla Es el pan que se compra en el supermercado El pan especial Ajá El de slice Sí Y hacen un betún Como decimos en casa Ajá Que eso es jamonilla con queso Con yo no sé una vaina ahí Eso es como Eso es pan con Con Como con chiquí Bueno, pero una vaina así Con un de todo Con un de todo ahí eso Eso es Eso es como un plato típico en Puerto Rico A mí no me dijeron nunca un pan con mezcla Mezcla de nosotros Es la mezcla de De cemento Pero también aquí y ahí Pero oye Pues un sanguichito de mezcla Debe ser duro Entonces ese tuyo Sí, claro Ese sí que no Ese sí que no Oye, por ahí tengo a la gente Los muchachos de KIA Y a Bieser que está por ahí La gente de KIA Nuestro Nuestro gerente Nuestro gran amigo Mira, lo están poniendo bonito Lo están poniendo bonito Para que venga para acá Así que a Bieser Ven acá Que reí Yo sé que él quiere Que tú supieras que cuando hablamos En la reunión que tuvimos con KIA El primer nombre que sale es el tuyo Y este hombre hizo así Se le abrió los ojos Porque él es fanático tuyo Míralo ahí A Bieser Entra para acá papá Entra para acá Bienvenido Gracias Gracias a ti Muy bien Gracias Bienvenido de vuelta Muchas gracias Muchas gracias Gracias De verdad ¿Quieres decir algo por favor? Oye, sencillo Sencillo Porque eso se trata de ti Gracias por estar aquí De nuevo en Puerto Rico Estamos celebrando los 30 años De aquí en Puerto Rico Y un honor para nosotros ¿Somos contemporáneos entonces? Algo así Algo así Pero yo tengo 32 Pero Yo tampoco No, no, yo estoy hablando de la edad La edad Ya yo sé que estamos los dos fuera de época Pero no Ustedes tienen 30 años Yo tengo 32 años Eso es así Eso es así Así que Pero nada Oye, gracias por estar aquí con nosotros Estamos pasando de show El equipo de KIA Puerto Rico ahí Gozando contigo Gracias por estar aquí Un pequeño detallito Para que te lo lleve Yo creí que me iba a traer una guagua No, no La llave está dentro La llave está dentro Dijimos que después del programa Fuera de cámara Son negociaciones que se dan después No, pero me gustan, me gustan Pero mira, nada Como KIA Como KIA Queremos que tú sepas que También somos fenomenal Como tú KIA fenomenal Así que gracias De verdad que sí Y de nuevo Le enseño al público Lo que Una gorrita ahí para el sol De Miami Tú sabes que eso Y el sanguichito de mezcla está dentro No, eso Los sanguichitos de mezcla están ahí dentro No te creas Y para el calorcito También el frío Ese lo vas a entregar ahorita Ya yo sé Hablamos ya de eso Y no es un batería Eso es batería Y la llave está Ahí está la llave Yo te dejo Mira Vamos a hacer una cosa El llavero está dentro Esto es para firmar Eso es para firmar la licencia Está andando duro Te ayúdenme Bueno Breguen con Avieser ahí Que la Entiende La negociación está fuerte La negociación está fuerte Gracias Avieser Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Claro que sí Dame por aquí En lo que Rey Ahí está Ahí está Yo les agradezco Les agradezco Porque Según lo que me ha contado Norberto Si no fuera por ustedes No hubiéramos podido venir O sea Hubiéramos tenido que Hubiéramos tenido que venir Cuando veníamos a trabajar Y entonces Hacer un tiempito Pero esto ha sido Sumamente especial La venida Por esa misma razón Por cuenta de ustedes Así que se lo agradezco Sí señor Esta es una fiesta para ellos Mira ellos están ahí Pasándolas más que bien Llegaron temprano Llegó una guagua Escolar allá abajo Y llegaron tempranito Así que Los muchachos la están pasando Más que bien Gracias por eso Rey En la música ¿Cuál es tu ¿Cuál ha sido Bueno tal vez No solamente de Puerto Rico ¿Cuál ha sido Como tu artista Así que te Que te gustaba muchísimo Cuando llegaste a Puerto Rico Alguien que te fijaste Alguien que a lo mejor Dijiste de aquí Me voy a robar un poquito Voy a aprender de aquí Voy a empezar de acá Porque yo creo que Todos siempre Como que buscamos una esquina Aunque no adaptemos Pero siempre Nos atrae algo de alguien Y lo hacemos nuestro Cuando escuchabas Que se yo Mira Yo tengo varios Varios ¿No? Porque definitivamente Casi todos Nos hemos sentido De una forma u otra Influenciados 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 Por esa ola anterior Que hubo Que Que nos dio mucha música En este caso Tony Gilberto Claro Incluso hasta Hasta gente Que empezó después Que yo Como Víctor Me enseñaron Un día vamos nosotros A cantar A Nueva York O sea Víctor venía Como colista mío Ajá Y yo no sé Si tú recuerdas Que cuando uno empezaba No tenía suficiente Repertorio Entonces Siempre uno Pasaba el micrófono Al corista ¿Canta tú algo? Sí No Canta tú O sonea tú Y me da por Darle el micrófono A Víctor Se lo puse Ajá Habla aquí que no se Escucha Habla aquí que no te Escucha Y empezó Y empezó Y empezó Y empezó Le dice así El micrófono Mío Punto Se acabó No cantes más nada Escóndete Pero te digo Que hay De cada parte Muy buena O sea En este caso Te digo Él empezó Bueno Antes que yo Pero después que yo O sea A grabar Exacto A grabar A grabar solo Después que yo Pero tenía un bagaje Que uno aprendía De diferentes Artistas Inclusive También Luis Enrique Todos los De una forma u otra Dieron un pedacito Pero yo creo que El que más Me influenció No sé por qué No nos parecemos Ajá Pero de una forma u otra Fue yo creo que Gilberto Gilberto Bueno pero es que Gilberto Yo creo que Que su Peculiaridad De poder cantar todo De hacer todo bien Y Su forma Su virtud De soniar Yo creo que la influencia Hasta el que no canta Exactamente Hasta el que no canta Gilberto La gente lo puede escuchar Y algo se queda Porque Gilberto Hermano yo no sé Yo no escuchaba a Gilberto Ni siquiera desafinar Una vez su vida Tienes toda la razón Yo no sé Yo no sé Pero o sea Pero el tipo No es humano No sé De dónde salió El tipo yo no sé De dónde salió Y tu música Entra dentro De esta época De la salsa romántica De la salsa monga Como le decían En Puerto Rico Yo no sé por qué Porque bueno Yo creo que fue que la dividieron La salsa dura La de Rey Barreto El Rey de las manos dura Y pusieron la otra romántica Y tienes muchas temáticas Bonitas Esa época De la salsa romántica Y yo creo que está volviendo Una vez más La salsa romántica Yo me he puesto Meio romántico Últimamente también Estoy tratando de grabar Cosas bonitas Porque estaba como Víctor Manuel Con un despecho Que no podía Con la vida mía Yo estaba sufriendo Lo que nadie sabía Cantando tantas cosas De despecho Y entonces Es que se está prestando El prototipo de letra De hoy Se está prestando Para hacer cosas Más superficiales Yo acabo de sacar Una canción Que dice La guerra acaba Ok La guerra que ocurre Que dice Que dice más o menos Te canto un pedacito Ajá claro Y dice Nunca está lista Cuando la paso a buscar Llevo una hora afuera Pero vale la pena Ya entendí En su mirada Tiene un toque de maldad Me cura y me envenena Pero vale la pena Juega con mi mente Si me enojo Sabe cuál es mi debilidad Cuando se quita Ese vestido rojo Y hago el que no quiero Y al final La guerra Acaba Enredados en la cama Arreglando por las buenas Pero haciendo cosas malas La guerra acaba Bailando el fin de semana La rumba se pone buena Ya ni sé por qué peleaba O sea, en este caso Hay canciones bonitas Porque como quiera que sea Funcionan con la pareja Con la gente que vive todos los días Como pareja Claro Pero otro tipo de letras Antes Antes no Nos cortábamos las venas Y a las mujeres Les encantaba eso Antes había como una cosa De una cortajera de venas Y de momento después Empezaron a hablar de otras cosas Y ahí va Bueno, la música ha evolucionado Toda completamente Tanto musical Como en las letras Pero tú El rey El rey del mundo Lo hacemos ahora de una vez Dale Rey Ruiz Vamos allá señores Vamos Cuando vas junto a mí Caminando de mi mano Siento un día La ciudad Aunque no tenga un centavo Y pueda una mirada tuya Hacerme tanto bien Que me llego hasta creer Que soy de ese mundo El rey Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado Contigo Puedo ser vagabundo Tu amor te ha salvado Contigo Cuando vas junto a mí Creo que va implotando No cabe duda Soy feliz No sé de pena O fracaso Y pueda una mirada tuya Hacerme tanto bien Que me llego hasta creer Que soy de ese mundo El rey Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado Contigo Puedo ser vagabundo Tu amor me ha salvado Contigo 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 Tengo luz Como dice coro Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado Cada duda Soy feliz No sé de pena O fracaso Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado La cabeza me da vueltas Y yo me siento flotando así Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado Me siento bien Me siento rey Cuando yo voy caminando Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado Gracias a Dios Que te encontré He sido un hombre afortunado Contigo Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado No tengo cancillo No tengo cancillo ni oro Pero ya encontró un tesoro Contigo Me siento el rey del mundo Si estás a mi lado Como tú no existe otra igual Ay, por eso me gusta estar Contigo 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 Que ya no soy vagabundo Que ya no soy deshichado Contigo Y siento mía la ciudad Aunque no tengas centavos Contigo Tengo luz a toda hora Porque tu amor me ha alumbrado Contigo Cuando tú vas a mi lado Yo me siento el rey del mundo Tengo luz a toda hora 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 Contigo Mira que necesitan a mundo mi amor porque no Contigo Contigo Pero casi basta de ti por eso mira no me siento perdido Contigo Porque yo soy cabezón por eso mismo me persigo Contigo Cuando tú vas a mi lado yo me siento el rey del mundo Mañana empiezo el crossfit Es tremendo eh Oye a mi me llama la atención que Tú vienes y le preguntas a todos los artistas Pero nadie te pregunta a ti Yo creo que no Nadie me ha preguntado Yo mismo me pregunto y digo las cosas A mi me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención cuando ustedes salieron Cuando NG2 salió Yo dije y por qué NG2 Después lo supe no Pero porque ya había un NG NG la banda claro NG la banda Y bueno Ya me imagino cuál es la respuesta Pero quiero que la digas tú ¿Por qué NG2? Bueno era ¿Por qué llegó a ser? Yo sé Los nombres Claro Pero aún más allá Bueno Cuando realmente Cuando estábamos en la compañía de Sony Ellos estaban buscando nombres Y si supieras que el nombre inicial del grupo Mi apellido es Vélez Y el de Gerardo era Rivas Y se iba a llamar Rivales Rivales Ese era el primer nombre que teníamos Cuando el tema Quitemos la ropa sale en el 2004 Ese era el nombre que inicialmente Pero entonces la compañía de Sony Ángel Carrasco Creo que era el que estaba ahí En ese momento Empezaron a buscar nombres Y entonces dijeron N de Norberto Y de Gerardo Wow Te descubrieron América Bueno pero No mentira Entonces ya existía NG la banda Pero también Lo utilizaron por nueva generación Era NG Nueva generación Y no gusta también Y no le gustaba a la gente Y ahí empezaron Todos los nombres parecidos Otros más Pero no lo voy a decir En cámara Pero de ahí es que nace O sea era de Norberto y Gerardo Realmente sale NG Como dijo una buena presentadora NG al cuadrado Y era NG2 Ah sí Voy a decir quién fue por favor Porque era de aquí de Puerto Rico Pero bueno Pero gracias por la pregunta Y el poder Y el poder hacer este tipo de De programas Te ha dado mucha soltura también El poder Sí He aprendido muchísimo Porque yo en mi vida Me había sentado a preguntarle Nada a nadie A mí siempre me entrevistaban Exactamente Y entonces ahora es Al revés Y la parte más difícil de esta De esto es Cuando tú tienes una persona Al lado que no es conversadora Ajá Que tienes a alguien ahí Tú le dices Bueno y tal cosa Y te dice Sí Y esa fracción de segundo En la que tú piensas Que es lo próximo Que le vas a decir Dura como 10 minutos En tu cabeza Tú dices Aquí hay un bache Que no se va a llenar Con nada Exacto Pero bueno Hemos salido a flote Hemos salido a flote Y gracias a Dios Pues de la manga Production Como decimos acá Eso se llama monólogo Sí Hablo solo Monólogo Eso me recuerda a mí Cuando empezaba Haciendo la producción Llego a una estación De una estación Pequeñita Que había aquí En Puerto Rico Y recuerdo que el muchacho Que estaba haciendo La consola En aquel momento Era el que hacía la entrevista Y era nuevo Igual que yo Y entonces Bueno aquí está Rey Ruiz Bueno Rey Dino Bueno yo aquí estoy Comenzando Este es mi primer disco Esta es mi primera canción No me acostumbro A la primera canción Y esto es lo otro Yo estoy cansado Estoy muy cansado De hacer promoción Pero estoy muy contento De estar aquí En este lugar Y esto es lo otro Bueno vamos a escuchar La primera canción No me acostumbro Sonaba por primera No me acostumbro Cuando terminaba No me acostumbro Decía Bueno aquí tenemos A Rey Ruiz Y bueno Rey Cuéntanos Bueno Yo aquí estoy contento De estar en esta estación Quiero saludar a todo el público Que nos está escuchando Ahora mismo Y no sabemos Qué es lo que va a pasar después Pero en esta canción Yo quiero que se la aprendan Bueno vamos a escuchar entonces La segunda canción Perdóname Por cierto Ahí está para ti Perdóname Perdóname Vamos a escuchar Perdóname Llegaba la tercera canción Bueno aquí está Rey Ruiz Y yo decía Bueno hasta cuándo es esto Así aprendí a ser monólogos A tú saber lo que tenía que decir En la entrevista Porque a mí me ha pasado A mí me ha pasado En este periodo En el que En estos cinco años De carrera como solista Pues me ha topado Presentarme en lugares Donde hay gente Que no sabe nada de ti Absolutamente nada Como él Y entonces empiezan A preguntarte Preguntas tan genéricas Que ya tú dices Pero ¿Qué tú quieres que te conteste? O ¿Qué te digo aquí? Porque no tiene como sentido Pero Está bien Yo sigo la entrevista Y voy abundando yo mismo Y te voy poniendo flores Y la voy decorando Para que Para que tenga sentido Porque si no No hay forma No hay forma Que llegues al final Ay Dios mío ¿Qué es lo más difícil De ser artista? ¿Qué tú piensas para ti? ¿Qué es lo más difícil Viajar Viajar ¿Y estarás de acuerdo conmigo? Sí Pues oíme El viajar Nos coge alrededor de Yo creo que si la carrera Tiene Un término ¿De qué? ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro horas? Eso no es nada Para viajar Tu cuentas en un solo viaje Y el más corto Te dura dos horas y cuartos Que es de Puerto Rico Miami y Puerto Rico El vira para atrás Son dos horas y cuartos más Y el tiempo perdido En el aeropuerto antes Exactamente Para salir O sea Esa es la parte más difícil Todo lo otro es facilito Sí Viajar yo creo que es lo más malo Fui bastante Injusto con la gente Que está poniéndome piso En la casa ¿Por qué? Porque le dije ¿Usted quiere saber Cómo es mi vida? Y le empecé a decir Bueno Aquí nosotros vamos Al concierto O sea Cuando llegamos al hotel ¿Qué vamos a hacer? Bueno vamos a almorzar Todos vamos a almorzar ¿Qué es lo que quiere comer? Yo voy a comer un pollito Otro Una carne Esto, lo otro Terminamos ahí Y ahora ¿qué hacemos? Vamos a tomar un traguito Y nos sentamos en el lobby En el lobby del hotel Donde quiera que sea Nos tomamos un traguito Y dice ¿Ahora qué hacemos? Vamos a comer Ahí vamos todos Vamos a comer ¿Qué es lo que toca hacer mañana? Desayunar No, desayunar Vamos a desayunar Ahí vamos todos a desayunar Y después vamos a hacer Sonido El soundcheck El soundcheck Y después ¿Qué hacemos? Nada Vamos a tomar un otro traguito Y así va a ser Cuando llegué al final Me dijeron ¿Qué mala variedad Tienes tú? Y nosotros poniendo A tu piso Ay, pero sí He sacrificado Esa parte El tiempo que uno Realmente Pierde a veces Simplemente para llegar A un show Porque es lo más malo Es lo más malo Y a veces tú Vas a un país Allá Y entonces es El transporte Terrestre también Después que ahí Y llegar Y a veces el hotel No está listo Si llega por la mañana Hasta las 3 de la tarde Ahora están dando Las agitaciones Y tú dices ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a tomar un traguito Bueno pues De traguito en traguito Seguimos y cantamos Lo que pasa es que Siempre un traguito Viene con una respuesta Vamos a tomar un traguito Pero con amiga Allá tú Márcalo Amiga Esa noche hacía frío Y yo estaba perdido Me sentía triste Y decidí Buscar amigos Tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Amiga Tu bien sabes Lo importante Que ella hará en mi vida La perdí como perdiste tú A quien querías Y vine a desahogarme Contigo amiga mía Una copa me diste Y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella y tú de él Y bebiendo otra vez Con el vino el dolor Seguro ganando De repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo Llegamos Empecé a desnudar Y empezamos a amar Y empezamos a amar Como locos Locos Enredados Amiga Amiga Esa noche Esa noche no éramos Nosotros Serían las copas Porque cuando yo te amaba A ti Y a otra Y tú cuando besabas Besabas otra boca Una copa me diste Y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella y tú de él Y bebiendo otra vez Con el vino el dolor Seguro ganando De repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo Llegamos Te empecé a desnudar Y empezamos a amar Como locos Locos Enredados Amiga Amiga Nos perdimos Entre compas y abrazos En la soledad Amiga Olvidando yo a ella Y tú a él Y bebiendo otra vez Su boca fue mía Nos perdimos Entre compas y abrazos En la soledad Amiga Porque bien se borró El triste dolor Que mi alma sentía Nos perdimos Entre compas y abrazos En la soledad Te tuve que amar Amiga Abrazándome Llegó el amanecer Desperte Y no lo creía Nos perdimos Entre compas y abrazos En la soledad No, no, no podré aguantar Amiga Abrázame fuerte Y bésame Con todo tu voz Me decía Nos perdimos Entre compas y abrazos En la soledad Y te escuché suspirar Amiga Más una sola No es una sola Puede pasar Más una vez En la vida Nos perdimos Entre compas y abrazos En la soledad No hay nada que reprochar Amiga Todo terminó Como empezó Tú siempre serás Amiga mía Más una sola Más una sola Más una sola Más una sola Y te escuché suspirar Y te escuché suspirar Y te escuché suspirar Tú siempre serás Amiga mía Me cogiste bobo ahí Yo pensé que se había acabado Y la canción siguió Yo dije ¿Qué pasó aquí? Yo pensé que había sido Pico Que decidió extender la canción ahí Y no era eso Otra vez Va a seguir Hasta que se rompa el cuero Nos amanecemos aquí Yo Bueno Voy por parte Voy por parte Compones De vez en cuando Algunas de tus canciones Los éxitos ¿Ha sido tuyo? Si me das un beso No yo no Esto es lo de otro Por eso no lo di ahorita Por si acaso Esa canción siempre fue un problema Siempre fue un problema Porque cada vez que alguien La tenía Si me si me das un beso No Un medio no cuente Un medio no cuente Pero Fíjate Fue la canción Que me Que me llevó A que la gente me dijera Fenomenal Antes de reír ¿De dónde sale fenomenal? Fenomenal es una Una frase que decía mucho Mi abuelo Por ejemplo Óyeme Esas gafas están fenomenal Y para todo tenía Un Si era Si era Estruendoso Eso fue fenomenal Y si es negativo Eso fue fenomenal De negativo ¿Sabes? Para todo cuadraba La frase Y el día que tengo Que cantar O sea Decir algo Dentro de lo que es el mambo Yo dije Voy a decir Esa frase Y cuando lo digo El productor Dice No, no, no Espera Echa para atrás Eran cintas De dos pulgadas Todavía Exacto Y cuando escucha Esa palabra Dice Bueno Dale Y así me empezó A llamar la gente Primero fenomenal Que antes el rey El fenomenal Aquí en Puerto Rico Está bueno Está bueno Y tu abuelo me imagino Que orgulloso Si lo escuchó ¿Verdad? No, no Murió en el 77 Ah, bueno, bueno Pero tu mamá Tiene que haber estado Contenta entonces Sí, claro ¿No lo escucharon? Por supuesto Saben que llevabas Un pedacito de él En cada recuerdo De tus éxitos Uno de los arreglistas Que trabajó Tus producciones Fue el maestro Villarini Que Dios lo tenga en la gloria ¿Verdad? Fue uno de los ¿Productores arreglistas? Eso no me acostumbro Si te preguntan Estamos solos Amiga Ah Un montón de arreglos Un montón De los que están ahí Villarini tiene una lista larga No solamente contigo Sino con un montón De artistas Este De arreglos Fenomenales Fíjate Fenomenales Pero hablábamos De composiciones Y antes de eso Yo quisiera Que tú Le dijeras al público ¿Qué realmente significa Puerto Rico Para el reír Es difícil Porque Cuando Llegas a un país Y La gente te recibe Como recibieron a mí Lo único que tú tienes Son palabras de agradecimiento Cada vez que llegas al público Y Y Los ves Los saludas como tu familia Tus músicos Que se convierten En parte de tu familia Son cosas que Que vives Que Que tú dices No me hubieran pasado En otro lugar Y si no Averígualo Gracias a eso Compuse una canción Dentro de lo que es La El repertorio Que no la canto Mucho Por Porque No me ha dado la oportunidad De cantarla mucho Pero la llevo siempre Como una De mis cosas Preferidas Porque ahí Dije lo que en realidad Era Lo que yo siento Por este país Lo que yo siento En esta isla Que lindo Que lindo Sí señor Puerto Rico ha acogido Muchos Cantantes y músicos Aquí Los ha hecho Parte de Nosotros De nuestra familia De nuestra cultura Porque realmente Crecimos Escuchando tu música También O sea Todos nos hemos criado Escuchando música De la tuya De la de Víctor De la de un Luis Enrique O sea Muchísimos cantantes Así que Puerto Rico Tiene una Una cosa tan bonita Que une Une las nacionalidades Une la gente Que lo une con la música Lo une con el abrazo Que tenemos Con ese calor Que sentimos en Puerto Rico Así que Para mí Orgulloso De ser puertorriqueño Y orgulloso De que gente como tú Hayan tenido el éxito Que han tenido Hasta el día de hoy Y que haya sido Nuestra tierra De verdad que sí Gracias De verdad que sí Vamos a hacer Es muy bonito Sentir eso Como Como cuando eres Un visitante Que vienen Y te entregan La llave De tu casa Es bonito Sentirlo Y poderlo decir A todo el mundo Porque donde quiera Que llegue Hay mucha gente Que me confunde Me dicen Que creen Que sea Puerto Riqueño Y me dicen Puerto Rico Y yo digo Puerto Rico En donde quiera Mi música Se hace aquí Mi música O sea La música No 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 se define En los acentos No Se canta Cuando se canta No se definen En los acentos Solamente cuando Cuando hablas Y aunque Yo no tengo El chiquitico Pero Pero sí Se me nota Que soy cubano ¿Y el Ay bendito Se te pegó? Hay muchas cosas He dicho Ay bendito Y sobre todo Cantando ¿Ah sí? Sí, claro Cuando dice Puerto Rico Ay bendito Todo cuadra Todo funciona Yo les quiero Cantar una canción Que yo hice Aquí en Puerto Rico Que mucha gente No la conoce Pero cuando La canto Perdónenme Si me emociono Es porque No puedo Evitarlo Se llama así Cuba y Puerto Rico Esto es muy Importante Porque yo pienso Yo pienso que Uno de estos arreglos Son bien interesantes Interesantes Porque Porque una cepa Hecha aquí En Puerto Rico Hizo arreglos Muy importantes Como Como este Para mí Que fue Papo Luca Papo Luca Este arreglo Fue hecho Por él Y así suena A él Vamos El día que me fui Y la abandoné Sabía que me iba Sin poder volver El miedo que sentí Y carlo no sé Tengo el mundo delante Sin saber qué hacer Pero hay lugares que llegas Que te hacen recordar El cariño de tu gente Tu tierra Y también tu mar Pensando en mi Habana Una lágrima se asoma Con un huda en la cara y canta Y al ver a San Juan Me devuelve la alegría La esperanza La esperanza De algún día Regresar y con mi pueblo De allí cantar La 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 A una tierra como esa No imagines llegar Y hoy que vivo en ella Se ha convertido en mi hogar Pensando en mi Habana Una lágrima se asoma Con un huda en la cara y canta Y al ver a San Juan Me devuelve la alegría La esperanza De algún día Regresar y con mi pueblo De allí cantar La 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 Pensando en mi Habana Una lágrima se asoma Y al ver a San Juan Me devuelve la alegría La esperanza De algún día Regresar y con mi pueblo De allí cantar Cuba y Puerto Rico Es la de bendito Con mi oye chico La quiero por igual Tengo el mismo sentimiento Por Puerto Rico Que por mi Cuba natal Pero chico en este momento Es un amor especial Fenomenal Cuba y Puerto Rico Con brazos les digo Me doy por vencido Las quiero por igual Carlitos García ¡Gracias! 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 El Puerto Rico son lo que me mueve por dentro Digo de inspiración El Puerto Rico son la razón por lo que tengo el corazón partido en dos El Puerto Rico son un solo pueblo, su afecto se sigue sin su calor El Puerto Rico son El Puerto Rico son la bandera sondo No me acuerdo de eso, eh Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son Erika Sellea Cuba y Puerto Rico son Picarelli Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son No, 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 termino Puerto Rico son Esta canción sabrosa, mira que sí Puerto Rico son Razón por lo que tengo el corazón partido en dos Cuba y Puerto Rico son Hey, hey, hey I Library Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son No hay Puerto Rico, son La verdad que por allá atrás sobró la inspiración No hay Puerto Rico, son Como se dice allá en Cuba, muchachos se la comió No hay Puerto Rico, son Señor Norberto, esta gente se votó No hay Puerto Rico, son Un solo pueblo con su afecto, sencillez y su calor No hay Puerto Rico, son Cuba y Puerto Rico, son Cuba y Puerto Rico Anda, aplauso de verdad Papá, qué lindo Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo ¿Ese güiro no había uno más grande que ese? El otro se rompió El otro se rompió en el ensayo En el ensayo Y Rey lo vio hacerse cantito ayer Sí, sí Rey, para nosotros ha sido una noche espectacular Un sueño cumplido Uno más aquí Una firma más que va para la casita Así que tú escoges tu spot Mi lugar, mi lugar Tú escoges tu spot Para nosotros ha sido un inmenso placer De verdad que sí ¿Cómo estás pidiendo? Sí, hombre, esto se tiene que acabar algún día Porque falta otra canción, ¿no? Esto se tiene que acabar Esta que viene y otra canción Bendito, ya me dañaste la sorpresa Ya me dañaste la sorpresa Está bien, pues bueno Está bien, pero echa para atrás Echa para atrás Borra este canto Que yo no he dicho nada Ok Entonces, no, de verdad que De verdad que para nosotros ha sido Una noche bien bonita Muchachos Ustedes, por favor Denle un aplauso a la orquesta Por favor que nos ha acompañado A todos estos excelentes músicos A los que nos acompañan siempre A los que nos acompañan esta noche A ustedes, los que están aquí A los camarógrafos Al equipo de trabajo A todos los que están aquí Poniendo su granito de arena todos los días A Pablo, a Kike, a Tito De verdad que para nosotros No sé No tengo más palabras que agradecer A tanta gente que nos da la mano A tanta gente que nos quiere Muchísimo A ti Rey De verdad que para mí Es más que un placer Gracias por poder estar aquí hoy Como si fuéramos panas de toda la vida Esto es un gustazo para mí Gustazo Estar esta noche aquí En una noche perfecta No hay oído No hay nada No hay ni luna llena Así que Está negra la luna hoy, sí La luna está por otro lado La luna está por otro lado La he pasado sumamente bien No voy a seguir pasando Porque De aquí Vamos a comer Y después el traguito Vamos al traguito Entonces Así que Nada Usted es el anfitrión Usted es el que realmente Merece todo el aplauso Todo el reconocimiento Por la invitación Gracias De verdad que gracias Gracias a todos Gracias a toda la gente Que de verdad Todos los días Nos escriben Nos dicen cosas tan lindas Nos escuchan Nos ven Nos envían Fotos Videos De la familia De la gente Pasándola bonito Gracias a todo este equipo De trabajo Que día a día Nos juntamos Nos unimos Para hacer música Para hacer lo que nos gusta Para disfrutarnos esto Porque yo creo que más allá De verlo como un trabajo Esto nos lo disfrutamos aquí Cada día que lo hacemos Así que Que bueno Gracias Que tú me dijiste Que tú me decías Ya allá que yo no sé Ah está bien Bueno pues entonces Nada Vamos a despedir Ya lo dijo Eso quiere decir que ya lo dijo Ya me dañé Sí puede ser que ya lo dije Puede ser que ya lo dije Entonces nada Nos despedimos con esta canción Y nos vemos en la próxima Márquelo maestro Falta otra canción Vuelve otra vez La burra con el trico Mueve gente Bueno está bien Ok Si tú quieres no la canto Es que esa era la ñapa Esa era la sorpresa Ah esa era la ñapa Ah está bien Ok No esa me la debe La cañona va para la próxima No te preocupes Ok la cañona es Es que no hubo tiempo La cañona es una canción Que yo escribo Para que el invitado La cante conmigo Ajá Pero como no tuve tiempo No la pude escribir Ni enviártela Así que bueno No hay cañona esta vez Las cañonas son para mí Para cantar Maestro Márquelo Y nos despedimos Con la otra después Ah sí Tú la cantas conmigo Tú la cantas conmigo ¿No? Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar tu vestido Se encargó Se encargó De prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos De hadas Fue mi media mitad Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Y hoy me cuesta pensar Hice todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Y hoy me duele su adiós Puso cuando mi corazón Puso cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue tu amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Da solo lluvia Cae sobre mi ventana Y piensa más Su adiós Y llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también Yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Y hoy me duele su adiós Puso cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue tu amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y piensa más Su adiós Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Me he podido encontrar Quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ay, 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 ay Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se haya ido No explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Que se que se vuelve Fue falta su amor Me siento un mentido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe extraño No supe extrañar a tiempo El corazón Y ya lo he perdido No supe extraño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad, ya no sé qué hacer, ya no sé qué pensar para que vuelva conmigo ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no sé dónde estoy, ni sé quién estoy, no sé si estoy muerto o si estoy vivo ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no supo entregar a tiempo el corazón Y ya la han hervido Buenas noches, nos vemos Me dañó la sorpresa, a ver Ah, es que era así Eso era Pero tú me dañaste la sorpresa Ah, bueno, yo pensé Pero si quieres le damos para atrás el programa y empezamos otra vez ¿A que no pase eso? No, 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 bueno, realmente nos despedimos ya, pero esa es la parte del truco de, bueno, de extenderle un poquito más, hacer la ñapa, guardarla Yo pensaba grabarla y sacarla después del programa, era No, mentira Mentira, 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 eso no iba a pasar así Eso no iba a pasar así No importa, no importa, no importa, no, es que estaba buscando la respuesta para darte A ver que me iba a decir Por eso me quedé así Estaba buscando la respuesta para dártela No, yo miré para allá porque pensé que me estaba mirando mal, yo dije, ¿qué habrá dicho yo? No, no Pero, no, no Bueno, Raider, no, de verdad, fuera de broma No, si quieres vamos a comer y después la hacemos Esa es buena Bueno, si tú quieres yo me voy, yo estoy A comer La paella se acabó ya No, la paellera ni está ahí, muchachos, así que olvídate de eso Yo creo que mejor nos damos un traguito Ah, un traguito, un traguito Sí, pasamos por ahí Mira, Miguel, levantó el No, papá, no Bueno, ¿cómo es? Ah, sí, claro, claro No, bueno, realmente nos despedimos ahorita Pero bueno, le damos las gracias a todos nuevamente Le damos las gracias a la gente de KIA una vez más Aplausos a los que están ahí, celebrando sus 30 años Y estos 5 años con nosotros ya Así es que, que vengan muchos más con el favor de Papá Dios Gracias por estar aquí Gracias por apoyarnos Gracias a ti, Rey, una vez más Gracias Nos vemos en la próxima Exactamente Nos vemos en la próxima Por supuesto El año que viene, yo espero que estés con nosotros en el evento de La Loma Luego hablamos de eso Ok Así es que, Pietro, hablamos de eso ahorita Gracias, nos vemos en la próxima, maestro Mirando cosas viejas Caché un poema En una servilleta Caché un borrado Eran solo unas simias Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer que amó Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras oseía Ay, no cabe el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía la costa de melán Recuerdo Y al despertar, amor Tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No, no, no No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Mirando cosas viejas Caché una foto En ella se veía Ay, rezando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos Y sentir lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido Hoy pido poco En ella se veía Que de frecuentar Amigos en común Pero me siento Tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbro Que no, que no No sé vivir sin ti Y te repito Que no puedo acostumbrarme Que no darías despertarme Lo que estuviera conmigo No me acostumbro No me acostumbro No sé vivir sin ti En tan soledad Me está acabando Me está matando Y en el silencio Extraño tu voz No me acostumbro Quiero que no No sé vivir sin ti Repito, no soy libre Porque me siento Que estoy preso Ay, ay, ay Porque me siento Que me faltan tus besos ¡Eh! No me acostumbro No sé vivir sin ti No, no me acostumbro A tantas cosas Nada me da color de rosa No me acostumbro Pero, pero, pero No sé vivir sin ti Pero, pero, pero Que estás sonido Me está acabando Me está matando Y en el silencio Extraño tu voz No me acostumbro Quiero que no No sé vivir sin ti Repito, no soy libre Porque me siento Que estoy preso Ay, ay, ay Porque me siento Que me faltan tus besos ¡Eh! ¡Eh! No me acostumbro, no sé vivir sin ti Pero señores irán, este momento está llegando a su fin No me acostumbro, no sé vivir sin ti Gracias por la invitación, gracias por dejarme venir A la loma aquí No me acostumbro, no sé vivir sin ti Antes que se termine esto y se termine la fiesta Antes que termine esto señor y se termine la fiesta Yo solo quiero un aplauso, un aplauso para la orquesta Que bueno está Las gracias te las doy yo Las gracias te voy a dar por haber estado en la loma Por podernos deleitar Para mí es más que un honor Para mí es más que un cariño Que estuvieras esta noche Hoy me siento como un niño rey Gracias por venir Hasta aquí la loma Para nosotros es un honor Que vuelva y se repita Y eso no es broma Y te lo digo yo Nos vemos en la próxima No tengo más que decir Cántale y despídete Para la gente que yo me tengo que ir Omar yo me voy ya pa' mi casa Si suelto hasta la maraca Porque no quiero bailar Y dile tú, dile a Dios Que esto se acabó Y dile tú, dile a Dios Que yo me voy a ir No te vayas No te vayas a ir Tienes que seguir aquí con Rey Rín Mira que yo te digo mi amigo Mira lo que vas a hacer Si lo mejor que viene ahora mismo Es lo que vamos a comer Y si tú quieres más allá Seguimos así Que digo Nos volvemos por atrás Y nos tomamos un traguito Ay, qué bueno Ay, qué rico Todo el mundo gozando de la loma Te digo aquí en Puerto Rico Que bueno Ay, qué rico Quiero que siga así Con lo que dice el bendito Ay, qué bueno Ay, qué rico Ay, qué bueno Ay Ay, qué bueno 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 No me acostumbro, no sé vivir sin ti Se nos quedó una cosa, se nos quedó ahora y este día Agradecerle a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti Ahora me voy contento, me voy en este momento Me voy a comer señores No me acostumbro, no sé vivir sin ti No soy libre, porque me siento que estoy presa en aquel tiempo Aplauso Gracias, muchas gracias Buenas noches Pero verá Yo me voy a la loma, yo me voy Yo me voy a la loma, yo me voy Yo me voy a la loma, yo me voy Yo me voy a la loma, yo me voy Yo me voy a la loma, yo me voy A la loma, yo me voy A la loma, yo me voy Yo me voy a la loma, yo me voy ¡Gracias!